Es muy importante lo que nosotros vamos a comenzar desde el día de la fecha, desde el miércoles 29, ya se comienza en los centros de salud, como es el SIC, hoy día en la mañana y en la tarde se va a atender en el Centro Integrador Comunitario de Barrio Arronal Áustico, vamos a hacer los certificados únicos de salud. Esto es muy importante porque nos va a servir cómo tenemos a los chicos, cómo se encuentran en la parte nutricional, en la parte odontológica y en la parte médica clínica. Entonces todo esto hemos comenzado desde el día de hoy, desde hoy miércoles, se va a extender hasta el 27 de febrero. Es importante saber, cada uno va a tener un día especial en cada dispensario. No solo esto, sino que todos los días se están realizando los certificados de salud para que los chicos, en el momento que comiencen las clases en marzo, ya tengan todos hechos el certificado. Por ejemplo, el SIC que es en el día de hoy, atendemos mañana y tarde. Ahí va a estar atendido por médicos, nutricionistas, odontólogos, enfermería. Entonces todo esto hemos lanzado y vamos a hacer una semana completa, que yo le llamo la semana final de los certificados únicos de salud, que va desde el 18 de febrero al 27 de febrero. Esa semana completa va a ser acá en el Centro de Salud Oeste, donde vamos a poner toda la energía con todos los médicos y además de enfermería para realizar todo lo que son los certificados. Así que, como ya lo hemos dicho, hasta el día 27 de febrero vamos a estar realizando los certificados con todo el equipo, ¿no? Que es importante saber la parte nutricional o odontológica, porque nos llevamos una sorpresa, que en la parte nutricional hemos visto en los colegios sobrepeso, que eso nos está llamando mucho la atención en los chicos y ya se ha transformado en una epidemia, el sobrepeso en los niños. Así que, bueno, desde el día de hoy hasta el 27, que hacemos la semana completa en el Centro de Salud Oeste, ¿sí? La atención completa para realizar certificados de salud. Eso es muy importante. Doctor, estamos hablando de miles de chicos que van a ser valorados en esta etapa, digamos, ¿no? Sí. ¿De todas las edades? Sí, exactamente. Y también estamos valorando certificados y estamos haciendo certificados para la penitenciaría. Por ejemplo, hoy se realizaron varios certificados para penitenciaría, que es muy importante porque no han tenido lugar para realizar. Recordarte que el hospital no te lo puede hacer, porque es obvio, porque un segundo o tercer nivel, eso nos hacemos cargo nosotros. Los centros de salud, por eso en toda la periferia, tenemos ya cada día destinado, cada uno de ustedes va a tener, ¿sí? Cada día destinado, ¿sí? Donde vamos a estar. Vamos a estar en todos los dispensarios y vamos a trabajar con un equipo, ¿sí? De salud para ver cómo se encuentran estas personas.